La deforestación en la selva amazónica brasileña es impulsada por redes criminales que atacan a los defensores de los bosques con violencia e intimidación, sin que el gobierno tome acciones al respecto, denunció la organización no gubernamental Human Rights Watch. En un informe, Daniel Wilkinson, director interino de Medio Ambiente y Derechos Humanos en Human Rights Watch, señaló que los brasileños que defienden al Amazonas enfrentan amenazas y ataques de redes criminales involucrados en la tala ilegal. Wilkinson afirmó que la situación solo está empeorando bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, cuyo asalto a las agencias ambientales del país está poniendo a la selva y a las personas que viven allí en un riesgo mucho mayor. Desde que llegó al poder el año pasado, el presidente brasileño ha reducido la aplicación de las leyes ambientales, ha debilitado las agencias ambientales federales y ha criticado a las organizaciones y personas que trabajan para preservar la selva. El mandatario ha sido criticado a nivel internacional por dichas políticas y su inacción ante los incendios forestales en el Amazonas, donde Brasil alberga al 60% de la selva y donde más focos de calor se han registrado en los últimos meses. El informe titulado Mafias de la selva tropical, cómo la violencia y la impunidad impulsan la deforestación en la Amazonia brasileña, documenta cómo la tala ilegal perpetrada por redes criminales y los incendios resultantes están vinculados a actos de violencia e intimidación contra los defensores de los bosques y el fracaso del Estado en investigar y enjuiciar a los culpables.